Se perderán 40 millones de pesos del programa de asignación directa del Instituto Nacional del Emprendedor, debido a que el gobierno del Estado no aportó lo que le correspondía, expresó Diana Hernández Lomelí, delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán. Teníamos en la mesa, digamos, 63 millones de pesos, sin embargo, el Estado y la regla como opera es peso a peso para Michoacán, siendo excepción, era 80-20, para poner los 63, necesitaban poner 12 millones de pesos, sin embargo, el lunes nos acaba de notificar el Secretario de Desarrollo Económico que no van a poder asumir eso, van a ser 5 millones de pesos y la verdad lamentamos mucho esta situación porque se van a perder 40 millones de pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor para Proyectos Estratégicos en el Estado. Estaban contemplados 43 proyectos, los cuales impactaban más o menos a 5 mil personas, de acuerdo con Diana Hernández. Debido a este recorte presupuestal, solo se contemplan 9 proyectos estratégicos para la reactivación económica del Estado. Eran alrededor de 43 proyectos, pero de esos 43 cada uno impactaba un número muy importante y la bolsa yo creo que de esos 43 van a quedar alrededor de unos 9 proyectos. Hubo un esfuerzo por parte del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, el licenciado Enrique Jacob, precisamente de guardar ese recurso. A todos los estados solo les dieron 20 millones de pesos y peso a peso. Entonces de alguna manera nos consternamos un poco ante esta situación. La delegada de la Secretaría de Economía expresó que ya hubo un primer acercamiento con el gobernador electo Silvano Orioles Conejo. Los primeros proyectos que ya abordaron son el parque industrial en la capital michoacana y el puerto de Lázaro Cárdenas.